Mazatlán, Sinaloa, un vecino del fraccionamiento real pacífico perdió la vida, luego de haber sufrido un infarto ayer por la tarde en la playa de Cerritos, apenas instantes después de rescatar a su nieto del mar. El oxiso fue identificado ahí mismo por sus familiares como José Alfredo N., de 63 años de edad. Lea también, elementos municipales resguardan el puerto lo que pensaban sería un relajante paseo familiar para olvidarse por un segundo del calor, visitando la playa, se convirtió en una auténtica pesadilla para la familia del sexagenario. Lea también, capturan a presunto ladrón en Villa Verde. Los hechos ocurrieron al filo de las 12 y 30 horas, en la playa del área de Cerritos, a unos 20 metros del acceso a la zona, doblando hacia el lado derecho. Según testigos, la familia llegó al sitio y se instaló colocando toallas y una sombrilla, algunos de ellos entraron a bañarse dentro del agua, la cual lucía tranquila pese a la alerta de mar de fondo que se encuentra vigente, debido a que el sitio cuenta con una escollera natural. Después de unos instantes de haber permanecido en el agua, una ola jaló a un menor de edad, mismo que era nieto de José Alfredo, por lo que su abuelo sin pensarlo se metió a brindarle ayuda. Tanto el infante como el adulto lograron salir con bien del agua, pero apenas ocurrió eso, el señor José Alfredo sufrió un infarto fulminante, quedado sin vida a la orilla del mar. Autoridad, personas que se encontraban en el lugar, ya fuera trabajando o también descansando en la playa, se percataron de lo que ocurría y llamaron al 911 pidiendo ayuda. En poco tiempo arribaron elementos del escuadrón de salvamento acuático y de la policía turística a CAPTA, así como personal de protección civil, quienes se encontraban muy cerca del lugar realizando labores de vigilancia. Al llegar, los salvavidas revisaron al señor y se percataron de que éste ya no presentaba signos vitales, por lo que los policías se dieron a la labor de acordonar el espacio, a la espera de servicios periciales de la Fiscalía. Escoltados por agentes de la policía e investigadora, los peritos acudieron al lugar para tomar nota de lo sucedido y posteriormente pidieron a la funeraria en turno que levantara el cuerpo y lo llevaran al servicio médico forense. En esta nota, Mazatlán Mar muerto infarto.